Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ya ex presidente de la FIA, o sea Jan Dott y como dice aquí el mismo acá, echo de menos a Michael Schumacher bueno, como sabemos el ejecutivo galo se acordó de él esta campeón mundial en su última gala como presidente de la FIA y bueno, y además recordemos que para el próximo día 29 de diciembre de este 2021 se van a cumplir ya 8 años desde que Schumacher tuvo el accidente esquiando y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, la gala entrega de premio a la Federación Internacional del Automovilismo o sea, la FIA estuvo marcada por la despedida de Jan Dott luego de 12 años de liderazgo al frente de la presidencia de la FIA y bueno, Jan Dott protagonizó su última ceremonia como presidente de la FIA entre lágrimas el ex director deportivo de Scuderia Ferrari estuvo acompañado por sus mejores amigos y familiares aunque sin duda añoró a una persona de una forma bastante especial, el cual es el septuple campeón mundial Michael Schumacher bueno, el ya expresidente de la Federación Internacional del Automovilismo le dedicó unas palabras en el escenario de París y esto dijo visiblemente emocionado echo de menos a Michael entre nosotros esta noche, es parte de mi vida y siempre lo será hemos sufrido mucho juntos y esto nos ha hecho ser más fuertes, eso es lo que dijo Todd y lo anterior ya antes dicho estoy sin palabras, tengo lágrimas en mis ojos bueno, las pupilas vidriosas del mimísimo Todd coincidieron con el mensaje cariñoso que le transmitieron sus grandes allegados a lo largo de su trayectoria deportiva Todd estuvo acompañado por el presidente de la Fórmula 1, José Stefano Dominicali por el ex piloto brasilero Felipe Massa que considera a Todd como su segundo padre y por Nicolas Todd, quien es el hijo del mimísimo Jan y es el actual manager de algunos pilotos bueno, también recibió unas palabras bonitas provenientes de sus amigos Jean-Claude Lefebvre ex piloto de rally de Gerard Ceylan, quien es ex presidente de la Comisión Nacional de la FIA de Richard Mill y de Ross Fraun, director deportivo de la Fórmula 1 y la mano derecha de Todd en la época dorada de Scuderia Ferrari durante la era del mimísimo Michael Schumacher bueno, entre todos y con la colaboración de la actual parrilla de la Fórmula 1 a Jan Todd se le entregó una vitrina con todos los cascos dedicados por los 20 protagonistas de la temporada 2021 además recibió un casco especial firmado por todos los campeones mundiales que alcanzaron la gloria desde el comienzo de su mandato en 2009 Todd agradeció este gesto y confirmó el fin de su periodo como presidente de la FIA y bueno, esto fue lo que él sostuvo este capítulo se ha acabado y estoy muy contento del trabajo exigente que hemos hecho en estos 12 años así que creo que es muy bueno que la FIA tenga sangre fresca y un equipo nuevo bueno, un día luego de la gala de la FIA, Mohamed Ben Sulayem fue elegido como el nuevo presidente de la Federación Internacional del Automovilismo en la jornada previa a las votaciones Todd recordó un momento especial para él y bueno, esto fue lo que él dijo en las elecciones cada candidato estará acompañado por 6 personas para apoyarles si recordamos, 12 años atrás, 3 personas estuvieron conmigo mi esposa, Michael y mi hijo y es algo que nunca olvidaré eso es lo que reconoció en su último día al cargo de la presidencia a pesar de su sensible marcha Todd aseguró que continuará disfrutando del automovilismo de la misma forma que lo ha hecho durante toda su vida y bueno, tengo la misma pasión, amo la carrera, así la seguiré viviendo eso es lo que dijo uno de los presidentes más queridos de la historia de la FIA y con esto me despido, adiós, comifuera, chao eso es lo que dijo usted... ¡Gracias!